¿Qué tal, Erika? ¿Cómo estás? Tan lejos y siempre conflictiva. El problema de mi papá no es tu problema, Erika. Nosotros los abogados, para eso estudiamos, para defender a la gente. Y vos que entendés tanto, leen por el artículo 16 de la Constitución Nacional, señorita. No vengas a querer hablar por hablar nomás, porque no entiendes un carajo y te crees lo máximo, ¿entendés? Y si yo me voy a poner a hablar de tu familia, me voy a poner a decir miles de estupideces, así es que deja de romper las bolas, porque si me entero que hablas con mi papá, de aquí me voy a ir hasta Alemania para reventarte, ¿entendés? Deja de romper las bolas.